Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Y ya vamos pa' Matamoros, oiga Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Acabamos de ir y llegando a Matamoros, Tamaulipas Y vamos pegando Bueno, después de estar un camino ahora sí que llegamos aquí a Matamoros, Tamaulipas A elegido que dice Santa Adelaida Matamoros, Tamaulipas A los 15 años de María Concepción Y pues ya vamos para allá Llegamos por aquí que tronco vaya hermoso Pero bueno, ya llegamos De acuerdo, esta es la misa Ahora sí que en la iglesia Cristo Rey de la Paz Y bueno, a las 6 Va a estar una cabalgata Después también la comida Por ahí ya van a estar los trañeritos de M Y ya por la noche Llega la madrugada de 1 a 3 de la mañana Por ahí estará Félix ¿Qué dice? Félix Adonai Y la Nueva Era Así que bueno Pues ya vamos para allá Ahora sí que con María Concepción Hace 15 años Nos alcanzamos a Matamoros, Tamaulipas Yo lo diría mucho Ya, vamos a alcanzar Vámonos para el baile Ya Pues aquí vamos llegando A este bonito ejido de Matamoros, Tamaulipas Muy bueno Todo derecho Todo derecho Tamaulipas Tamaulipas AJ Son las ocho de la noche, el baile está comenzando Mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando Ya traigo mis cuotas puestas para llegar zapateando Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado El pantalón de mezquilla, mi cinturón ya matado Bailar en dulma y morena hasta quedar empolvado Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Supongo que para ti es un día muy especial. Supongo que para ustedes también. Hoy estamos festejando 15 años que es mi mamá de esta niña. Estos 15 años que es mi papá de esta niña. Estos 15 años que es mi papá de esta niña. En este hermoso mundo de Santa Claridad. Y es un momento bastante especial para mí. Que me toque celebrar contigo este momento. Para alegrarse a Dios contigo por tu vida. Ojalá hubiera estado en un gran marco con nosotros. Pero él nos acompaña en el camino. Por eso está en su encuentro. Y pues vamos a encomendarte a Dios. Y vamos a pedirle a él que ruegue contigo. Aunque está más en tus horas y con nosotros que a mi mejor. Y quiero que... Olvídate de todos los detalles que se te quedó esto, se te quedó aquello. Que decidimos curarnos y tal. Pero pues... Ahorita va a estar Dios contigo. Y... Ojalá... Más bien yo... Quiero casi... Exhortarte. Entonces también con él. Que las palabras son... Tu mente y tu corazón. Estas lecturas son específicamente... Para... Y el mensaje que Dios te va a dar es... Que usted quiere compartir todo. No lo que usted vaya a decir. Sí. Y también es un mensaje para usted. Sí. Supongo. Sí. Que pasadas escucha la puerta esta. Sí. Este mensaje también es para ti. Supongo que también se te hace muy pequeña la puerta. Y... Para toda tu familia también es una mentira especial. Pero... No es más especial para los otros. Pero es para ellos. Por eso... Hay que decir las mentiras. Y él quiere dar que la bendición. Muy especial. En particular. Pero... También lo voy a pedir a estos papás que te den la bendición. Por un signo del amor que Dios te hagan. Que la solidaridad que Dios te tiene. Y de la... Y de la... Que la gente te den el Dios para tener este... Papás que den la bendición a su mamá. Muy bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hiciendo sobre ti pero no va a escapar siempre. Amén. No echar unas boquitas porque se te van a ver que están. Sí. Una buena vida. Tiras. No te den la bendición nodila. Sí. Por sí... Ahí primero. Ahí primero. Y toda la verdad me limitarás a la considering el sol. ¿Vas a por esa Background? ¿Es el Chano, ob one? Cuento a la boca, mi infancia quedó atrapada Y el amor es en él, estoy comiendo ya Ya he dado mis sueños, mi hija, mi mujer Y yo me parejo, mis papines y mi mujer Soy yo de querida, y aquel niño de la guarda Y le llame de Jesús, María y José Y le llame de Jesús Y le llame de Jesús Y le llame de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz, el amor de Jesucristo, el Señor, la comunión del Padre y el Espíritu Santo, estén con ustedes. Muy buenas tardes. Quiero ser más que nos hemos promulgido aquí hoy para celebrar la vida en uno de sus mejores momentos. Para celebrar la vida de María Concepción en nuestros primeros 15 años de vida. Su familia, sus papás, todas las personas que tú amas, tus amigos, tus amigas, y los que te conocen no te acompañan, algunos estarán aquí, otros te acompañarán en la fiesta de los 15 años. Pero nosotros con mucha alegría recibimos al gozo de tu familia, al gozo de tu persona, para darles gracias a Dios. Gracias. 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 la vida después del carácter por eso, además de que yo no te agradezco. Dios no interesa cualquiera de los papás o muchachos, ¿sabes? Ustedes muestran que no me gustan, que no me gustan, que no me gustan. Hoy me preguntaba yo, ¿cómo era para vivir? Más que un pensamiento, que hubo una discusión. Que pueda compartir contigo, cuáles sonías en la que le he vivido, ¿cómo no sabemos exactamente lo que está en la vida? Podríamos decirte algo, que se te daba conocido en tu corazón, como una palabra que se te diste, y una necesidad, que te fuera acompañando, pues el mismo que te da la vida. Ahorita que te decía yo, sobre la realidad especial, que tenemos que aprender a tomar las acciones, que es muy, 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 muy compleja porque quisiera uno que las ciertas cosas no se preocupan. Si quisiéramos que las cosas fueran como nosotros quisieramos, sean que las cosas. Pero por lo menos en el medio, en la situación, típica mucho, mucho de todo lo que la gente sabe, es que no se preocupen. Tiene que ver todas las sensaciones Tal vez la concepción Ojalá Pero dices que la gente La gente se llama La gente se llama Sin concepción Pero no va a venir Viene que irnos a muchas cosas Un ejemplo Extraerce las cosas normales Todas las impactas de su tiempo En el pleno de discurso No era común Que los jóvenes No se sientan Pero no se sientan Pero no se sientan Pero no se sientan Buscar las cosas extraordinarias Así como Te gusta salir de la vida Seguramente Primero Primero Yo te diría Para no diría las cosas Que te los acuerdos Que te los acuerdos Que te los acuerdos Que te los acuerdos Y poco a poco Te existe el polio Poco a poco Te existe el polio Lo más curioso Lo más curioso es que Ahora No hay muchas cosas De las cosas De las cosas De las cosas Por eso es importante No hay una obra De su conferencia No hay una obra De la que te los acuerdos De la que te los acuerdos Que te los acuerdos Que te los acuerdos No hay una obra De la que te los acuerdos De la que te los acuerdos Pero si no escuchas No hay una obra De la que te los acuerdos 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 Por eso Es interesante Lo que decía La lectura Que ya estaba A los estudiantes De toda la primera Actuística Y no la pregunta A los jóvenes Estuvieran Cerca de los adultos Y de ellos A los padres Porque eso Lo deja De la que te los acuerdos A veces Vivir lo normal Es lo que podemos hacer Porque nos cubre De todas las cosas Pero a veces Vivir lo normal Siempre nosotros Vivimos Que salen Con nosotros De la que te los acuerdos Si no vayan A la que te los acuerdos De la ley Invita a eso A que en todo momento Tú Tomando tus propias decisiones Invitas Que no hay A la que te los acuerdos Todos Que no hay De la que te los acuerdos Que necesitas ¿Te explico? Porque seguramente Serás para los otros Y no los acuerdos De la que te los acuerdos Eso va a ser Por eso Alguien Los enfermos No van a sacar Especiales Mamá Papá Dios También Los hermanos Que no tienen nada De ser Que sea como De la que te los acuerdos Sobre todo Las cosas El enfermo El enfermo De la que te los acuerdos El enfermo De la que te los acuerdos Y el enfermo Por eso No viste el enfermo Para que me vvieras Para que me organizaras Para que me disfrutaras para que no se hagan para que no se hagan Sin embargo, una cosa que también tengo que decir es que no tiene mucho tiempo para hacerlo ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No sé a que estamos en el centro de la gente Preguntan a las personas que ya han pasado 15 años No pasa nada Es decir, que como vayas este tiempo vas a tener peligro de alguna manera Y vamos a tener que aprender a enfrentar a tu misma teniendo esta velocidad que tenemos que ver Porque la vida pasa y se va Y el tiempo que se va ya hay problemas Por eso tiene muchos amigos y por eso tiene muchos amigos y eso habla de la gente Yo creo que tu papá tiene muchos amigos y eso habla de la gente Eso significa que en el mundo que esta comunidad no es una persona diferente Acuérdate de eso y vaya de eso y saca lo siguiente de la vida Sin embargo, podemos explicar las personas que están contigo en esta vida y no van a estar relacionados así que así que tienes que bien entre todas las personas que te acompañan quienes son las personas que realmente deben estar siempre en la vida aquí hay que tienes que dedicarme mejor a tu propia relación con quienes tienes que compartir lo que tienes desde adentro de tu corazón hasta la última semana que es lo que más te lo haces que es lo que más te lo haces y saca lo siguiente Exacto ¿Nos papá también se decían que la primera parte de tu vida? Bueno, algunos tienen que hacer la segunda parte pero por ahorita tiene que hacer la primera parte de tu vida y aunque algunos sean que tu vida en el mundo de tu vida siempre será la parte básica y la parte de tu vida y este es el consejo que nos da la cita Acuérdate de la luna y cuando la vida se va se va las personas que aman no están desesperados por eso hoy disfrutalo todos los cuerpos en el mundo baila hasta que te caigas de la cara y algo como eso es la diferencia que disfrutara segundo a segundo lo que el derecho que te da la vida pero sobre todo por parte de las personas mis papás que te da la vida de tus amigos algunos diarios que se miraron cualquiera que te dirías de ti pero lo que sientes ahora si lo sientes con el corazón va a tener que dar para todo el mundo difícilmente con tu cabeza y la persona que no está bien ¿sí? es una persona que te doy disfrutas haga por fin la entidad en este momento todo el mundo esta vida o la persona esta vida y la persona y seguramente hay que llegar a nosotros este momento esta vida ese señor por eso vamos a ponerlo bien por eso vamos a ver 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 por eso y por eso vamos a ver por eso 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 Gracias. 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 ¿Ustedes que son? De la quinceañera. Un colado. ¡Ah! Hay fiesta, vamos para allá. Pero que bueno, ojalá hay todos los colados, vayan a la misa, a todos, ¿verdad? ¿Cómo caminar es usted? Padrinos del carro. Padrinos del carro. Ah, ese es el carro. ¿Qué carro es que... Que raci no es un caballito de puta, haces nunca. Yo aposté pensando que era un ponti y no sé, de carro, o sea, ya perdí la tienda, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Ignacio. ¿El Ignacio, usted? Ingelio Casas. Ok, bueno, saluditos. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes de Celea. Un saludo. Un saludo para mi compañero. Un saludo para mi mamá. Un saludo para mi mamá. Y a mi mamá, ¿qué van a tener que comer por estos roncos? Pues, salsado de puerco, arroz y puré, puré de papá. Es que aquí es un puré, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, así que alguien que no pudo venir, que tenga que mandar saludos. Pues sí, mi gente de Estados Unidos, de Alabama, Florida. Dile pues, en la quinceañera, estoy contento. ¿Te gusta bailar? Bueno, baila y baila, así. ¿Para qué le enseñan de niño después de...? Oigan, y la palabra de repente la pregunta ahí, ¿va a ver chévere también para calor? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? Más o menos, es refresco, dulce, para que se dulce en la vida. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué sigue ahorita acá? Ahorita vamos a la cabalgata. A la cabalgata que está por acá, bueno. Vamos a darle, hasta luego. Échenle otro si quieren, miren. Agárrense, no va a pasar de su muerte, de la banda que se ve. Mire, tantos, están los investigadores para que se... Pero mire, ya perdí la cena, coño. Es Ramota, yo pensé que era Poncia, que no era un costo de carros. Pero eso no me gusta ni de ver a pie la quinceñera. ¡Venlo más! ¡Jule! Gracias al padrino a ver si rumbo. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!